Con baldes, ollas y hasta carretillas, los habitantes del municipio salieron a abastecerse del preciado líquido. Desde la mañana estamos sin agua. ¿Qué les ha tocado hacer? ¿Usted cuántas botes trae y lleva para recoger? Tres baldecitos hasta ahora, porque hasta ahorita mandaron el carro tanque para lavar los seis baños, porque la verdad no estoy segura si para comer sirva. No nos avisaron ni nada y yo salí del hospital y ella estaba conmigo y pues no pudimos recoger nada de agua y nos toca ahora hacer este tramo de conseguir agua para la alimentación. Algunos más valientes llevaron grandes ollas. ¿Cuánto le cabe a esa olla más o menos? No sé, por unos cuatro litros, cinco litros. ¿Eso la va a llevar? No, con un amigo. Y ese amigo al parecer no apareció. ¿Qué pasa si no hay agua en la panadería hoy? Pues, entonces cerrarla. ¿Para qué vamos a utilizar el agua? Para el pan y para los servicios. Hagámosle entonces. Listo, señor. Prácticamente 15 minutos de trayecto para poder traer esta olla. Llegamos finalmente a la panadería. Entrémosla. Hasta hoy se puede, pero si ya para mañana no hay agua, posiblemente ya no hay pan, pues porque ya mañana cómo se haría. Se estima que cada carro tanque alberga 25 mil litros de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!